Buenas cracks, estamos en el siguiente día del modo aventura, el salvaje oeste, ok, yo, teníamos estas plantas en el día anterior, vamos a variar un poco, ok, ok, chumpo eléctrico está bien, eh, menopulta congelada, no está el zombie, zombie con la dinamita, así que no lo vamos a elegir por el momento, eso no quiere decir que no lo vamos a elegir en los próximos niveles, así que bueno, porque va a ser más complicado, así que él tiene zombie pianista, eh, pincho hierba, pincho hierba, ¿dónde está? pincho hierba, nos va a servir muchísimo, bien, vamos a por ellos, para los besitos, estamos en el salvaje oeste, día 3, parte 4, no estamos en el salvaje oeste, vamos a estar con los dos plantas, vamos a estar únicamente, y ahí ya está con los dos plantas, tenemos que tomar razón, esperamos que apagemos mucho, eh, a ver, creo que no puedo llevarla, eh, en serio, es decir, vamos a dejar, con dos premios infinitas, ok, y 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 Recoge para que te semillas en progreso, superar 5 niveles de aventura en progreso. Ah, ok, es una piñata, es un hidroquero, son 4 de energía para que te semillas verdes, 4 de energía para Melo Punta Purina, que es una de las plantitas mega mamadísimas, así que bueno, vamos a continuar.